Un hombre quien había sido capturado como sospechoso de ser uno de los principales del hurto de la joyería Wilman en Valladupar fue judicializado ante un juez de garantías por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales y hurto agravado y calificado. Se trata de William Rafael Hernández Navarro, de 31 años, a quien uniformados de la policía el pasado sábado aprehendieron en medio de un citado atraco, pero al consultar sus antecedentes penales le figuran dos órdenes de captura vigentes por las conductas anteriormente descritas. A Hernández Navarro lo solicita del juzgado penal municipal con funciones de control de garantías de Montería por homicidio agravado y lesiones personales. Asimismo, es requerido por el juzgado penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla por hurto agravado y hurto calificado. Este sujeto aparece en un video de la Cámara de Seguridad del establecimiento ubicado en el centro de la ciudad, aparentemente como un cliente del lugar. Sin embargo, una fuente confirmó a este medio que fue un atestigo de los hechos quien señaló a Hernández de participar del ilícito. Hernández fue conducido hasta las instalaciones de la URI en turno de Valle dupar y dejado a disposición de la Fiscalía. El togado legalizó su captura y definió su situación jurídica. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle dupar Cesar, 316-808-7016.